qué tal amigos cómo están una vez más aquí en su super canal de mis soportes vamos a probar este monstruo vean vean este monstruo es más grande que mi cabeza es el micrófono hyper ex un micrófono y el micrófono pero ya vieron el unboxing porque ya no he podido haber puesto aquí vamos a probarlo y a ver qué tal así que bueno vamos a sacar la bolsa pero sabemos que es un producto renovado ya que alguien lo compró a la industria y realmente un producto si no un producto aquí dice que lo que había visto en el otro video esta es la ganancia del micrófono así que vamos a bajar el volumen también tenemos este adaptador se ve que es de aluminio ah se lo podemos poner en el tripié creo que tiene dos trae dos tipos de más que aquí adentro aquí está el tripié yo creo que no va a alcanzar esta vamos a contar ya este fue la más lo podemos dejar puesto porque bueno aquí está el micrófono el micrófono el micrófono en tela en tela tela no sé si me cansa a ver tenemos por aquí al otro si llegué al menos ahora porque se ve que tiene el doblez entonces les habíamos dicho que estaba aquí en la parte de abajo colocarlo está tendrá sin problemas como como se ve aquí debe estar así así ahora vamos a saber las configuraciones de qué tipo de ahora sí ahora quedó estamos ok espero que creo que el mundo normal es así esa parte que voy a poner atrás y repitamos al corto USB la cámara se desconectó bueno está funcionando porque está funcionando pero la boca no sé qué le pasó ok ya regresamos no sé qué le pasó me voy a prender de color rojo prender de color rojo ok ahora vamos a vamos a ver a ver que dónde vamos a ver si podemos agregar otro entrada de audio ok vamos a agregar fuente que va imagen captura captura entrada de audio vamos a poner en la hyperx hyperx entonces aquí dispositivo aquí ya debe salir micrófono quadcast ok y listo vamos a agregarlo así como está usar marcas de tiempo del dispositivo no sé qué significa eso reducir mezcla a mono ok no sé ok entonces ahí tengo los dos micrófonos ahora estaré escuchando un poco raro así que voy a desactivar el micrófono de la cámara he desactivado el micrófono de la cámara y estamos con este micrófono no sé qué tal se está escuchando ah estaré escuchando hasta yo creo que mal porque estoy viendo cómo se mueve mucho la barrita vamos a ver si ya vimos que si tocamos aquí yo sigo hablando ok ahora no sé cómo se está escuchando este a ver aquí ahí me siguen escuchando si le muevo acá ok a ver no sé bueno vamos a ver rápidamente el instructivo que significan cada uno dice 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 estéreo ah ok ahorita está configurado como este es estéreo está en estéreo o sea que me escuchan de un lado me deben estar escuchando me escuchan de un lado del otro supongo que debe de estar escuchándose de un lado del otro a ver a ver probando 123 123 123 no sé si estoy grabando en estéreo también ok tenemos ok entonces si le pongo en el siguiente es en se escucha en todos los lados tanto aquí no sé si se está escuchando por acá por acá por acá por acá por acá por acá ok luego dice que es direccional ok entonces si le ponemos aquí en este solo se debe de estar escuchando un solo lado supongo que es este lado el que se escucha vamos a ver si lo lo pongo aquí me están escuchando igual supongo que sí no sé qué está pasando aquí no sé qué está pasando aquí no sé ok vamos a ver en el idioma ok francés italiano está está en chino japonés este pongo que no lo sé italiano francés holasco español estéreo no direccional car oide bidireccional bidireccional es para el ¿cómo se llama? el podcast que tienes uno enfrente otro atrás está escuchando ok a ver la ganancia vamos a modificar la ganancia ahorita está en bajo estoy subiendo la ganancia estoy subiendo la ganancia y si se ve aquí ya que que llega mucho a amarillo ya le subí toda la ganancia ya se satura ahí le estoy bajando la ganancia le estoy bajando la ganancia le estoy bajando la ganancia ya le bajé a toda la ganancia y creo que se sigue escuchando ok y pues creo que esa es toda la configuración que se tiene que hacer no veo que se tenga que bajar algún software o algo viene la parte del mantenimiento las especificaciones y poco más vamos a meternos a la página de HyperX a ver si si viene algo algo más para 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 ponerle ¿no? HyperX micrófono voy a agarrar este micrófono dice que es el Quadcast USB micrófono ok Quadcast micrófono Quadcast configuración HyperX Gaming aquí está la página ¿qué es la ¿qué es la piedra? ¿qué es la piedra? te espalto el gatito ahora no sé qué tanto se está escuchando espero que se está escuchando bien o no sé palabras no sé pero ven aquí en la página de HyperX aceptar todas las compis Sí, llevan a México Ok, vamos a ver si los pueden ver ustedes Ok, vamos a hacer unos chiquitos Aquí está la parte de la página de HyperX Micrófono, sabía un micrófono también que era RGB Pero dicen, me ha sexy Es este, es este, veamos a ver Es el micrófono, perfecto Tiene antivibración, el indicador LED Los cuatro ahí Tiene pop interno, ok, muy bien Como ya vimos aquí el micrófono, se apaga y se prende el audio Las cuatro selecciones Que ahorita si se dan cuenta estoy en cual Estoy en la que solo se escucha de un lado Vamos a ponerle en la que se escuche todos los lados Ok, se supone que aquí se escucha todo Para no perderlo Ok Trae el adaptador ese Ok, ya ven, se puede poner hasta de cabeza Tiene el ajuste de ganancia El pop Es lo que les decía, trae ahí ¿Quién en 2023 sigue usando este micro USB? La garantía, dos años O sea que tenemos dos años de garantía Con este micrófono Aunque recuerden que es un producto renovado Por ley, deben de ofrecer dos años A partir de la fecha de compra A partir de la fecha de compra A partir de la fecha de compra Así que no hay alguna software o algo Ok, pues no vi que dijera software A ver categorías, accesorios Plataformas Shop to buy No, 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 no vi que dijera algo software controlador O algo Así que bueno Ya, eso es todo Probando este micrófono Ya a lo mejor Ya en los siguientes Ya traigo una configuración especial Para el micrófono Así que Gracias por vernos Soy Superónico Josh Para y soporte